Un fuerte aplauso para todos. 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 Suena bastante. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Bueno, esta noche hemos venido a enseñaros dónde tenemos nosotros la Orquesta Sinfónica. ¿La tenemos aquí? Así que, bueno, una cosa quiero decir. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Habéis visto qué orquesta? Aquí. Imaginaros los besos que podemos dar. Bueno, vamos a hacer una de esas para todos los públicos. Aunque creo que aquí siempre es para todos los públicos. Queremos que bailéis porque esa es la penúltima. No. 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 lo peteguéis, si queréis bailar bailéis, si queréis poneros de pie encima de la silla, lo hagáis queremos ver manos arriba porque no os veo, pero creo que hay aquí como 5.000 personas quiero que imitéis que chilléis ¿por qué? porque ahora llega el rock and roll no, 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 no muchas gracias gracias familia somos Gavix y Alibitz Alibitz, Gavix gracias, un placer Cartagena nos queréis muchísimo nuestra segunda casa. Gracias, de verdad. Gracias. Un aplauso para lo que viene ahora, que soy muy grande. Muchas gracias. Esta orquesta sí que es buena y sigue. Buenas noches. Gracias.